De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Un poquito más sonriente Ya la gente me puede ver y querer acercarse a mí Porque mi rostro ya se fue la amargura Ya se fue ese desaliento Ya viene el desaliento, vamos a ver después Porque hay tanta cosita diaria Que nos va hundiendo Que nos va llevando por el camino que no corresponde Pero el Señor está contigo El Señor está conmigo La mamita virgen de una mano El Señor de la otra Vamos a enfrentar el día Ojalá en la mañana Señor aquí estoy No sé qué va a ser del día Pero si vamos juntitos Todos Asumo y acepto tu voluntad Señor Lo hemos dicho tanto Que cómo le entregamos ese día Y ese día va a ser en la oración Porque ya el Señor está actuando Pero cuando empiece a actuar No le digamos no Señor aquí no Aquí mando yo tú más ratito En eso otro sí decide tú Pero en esto no Porque para eso yo sé Así que hermano, hermano querido Aquí está nuestro alimento Esta palabra de Dios La que me va ayudando A que yo pueda ser mejor Que yo en este proceso Recuerda Que nuestra conversión es un proceso No es que yo hoy día diga Hoy ya, hoy día me convertí Hoy día ya le prometo al Señor Ser bueno y se acabó Y no El día que el Señor nos venga a buscar A lo mejor mañana A lo mejor a los 100 años A los 3 años A los 50 años A los 120 años Hasta ese momento Ese día Si es que podemos hacer algo Mejorar en algo Porque esa es la idea Ya esa es la idea Que el Señor nos conoce Sabe que nos caemos Sabe que retrocedemos Por eso vino Porque dijo yo vine Por los enfermos Tú y yo Ya No por los orgullosos Y soberbios Que dicen no Yo no necesito a nadie Bueno Si tú dices que no Pero el Señor Si somos de eso Conocemos a alguien Que es así Soberbio y no quiere nada No te preocupes Insiste en la oración De intercesión Porque el Señor Está golpeándole Aunque no le quieran abrir Está golpeando ese corazoncito Que en algún momento dado Va a abrirse Y el Señor Lo va a volver al camino Y mira Hoy día Nos va diciendo El Señor En el Quinto anuncio Del Espíritu Concelador Ah Se está yendo Y está anunciando Que no tengamos miedo Y dice el Señor Tendría que decirles Muchas cosas más Pero no podrían Entenderlos ahora Cuando venga El Espíritu De la verdad Los iluminará Para que puedan entender La verdad completa Palabra del Señor Está diciendo a ti Me está diciendo a mí Tantas cosas Que quiero decirte Pero vamos El Espíritu Santo Te va a ayudar Pídele ayuda Por eso cuando leemos La palabra Cuando abrimos Este libro maravilloso Le tenemos que pedir Al Espíritu Santo Que nos ilumine Porque es palabra de Dios Él dice Nos va a ayudar A entender La verdad completa La verdad No es la verdad media Que son medias mentiras Media verdad La verdad completa Porque Él es la verdad Nos va a hacer entender Él Y no lo que quiere Satanás Llevarnos a la mentira Ya lo hemos visto tanto Y me han dicho Repita que no hay mentira Chica Ni verde Ni azul Ni rosada Ni piadosa Es mentira Porque de repente Yo me siento Me decía una persona Que no Que como le voy a decir La verdad Que mejor que no Y que siempre soy chiquitita Y claro Y me convenzo Que soy chiquitita Pero me he dado cuenta Que de repente Ya estoy con otras mentiras Más grandes Así que Veamos y pidamos Realmente al Señor Ya Que el Espíritu Santo Nos ayude A ver Realmente La verdad Esa verdad Maravillosa Que es la que me va a ayudar A sacarme Ya A sacarme Todas estas piedrecitas Y veíamos ayer El desaliento Y hoy día O sea Hoy día nos toca El desaliento Como veíamos Muy hermanito De la amargura Y muy hermanito También Ahí De La mentira Del quejarse Y en el desaliento Ya no puedo Yo no estoy ¿Qué le pedimos al Señor? Pedir al Señor Que me levante Dándome la fe Este desaliento Es falta de fe ¿Por qué? Porque no veo No creo No, si esto no va a pasar No, si yo ¿Para qué? Ya he rezado tanto Ya le he pedido tanto No, mejor que no No Fe El Señor sabe Y yo voy a salir adelante Y vamos Porque en eso estoy Y para eso Tengo que pedirle Señor Aumenta mi fe Y saca de mí Todo desaliento ¿Por qué? Porque tú eres la paz El amor Y la vida Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría Me ha llenado de su amor Le regalan paz a mi alma Él sanó mi corazón Cada día que pasa Yo lo quiero más Cada día que pasa Él me llena más y más Me sanó mi corazón Él me dio la libertad Y por eso hermano mío Cantigoso de verdad Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría Me ha llenado de su amor Le regalan paz a mi alma Él sanó mi corazón Si el Señor te llama No resistas más Cada día que pasa Él te ama más y más Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas Te liberas más y más Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que lavo yo Es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría Me ha llenado de su amor Le regalan paz a mi alma Él sanó mi corazón Alábale 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 Conmigo Giovanni Te alabas Señor Y tú Yo le alabo Y yo le canto Y yo le exaltó Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exaltó Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto Le alabaré Le exaltaré Porque vive en mí Yo le alabaré Porque vive en mí Y yo le exaltaré Y yo le exaltaré Y yo le alabo Y le canto Le exaltó Si el Señor te llama No resistas más Cada día que pasa Él te ama Más y más Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Cada vez que tú le alabas Te liberas Más y más Este Cristo bendito Al que le amo yo Es un Cristo vivo Este Cristo bendito Al que le amo yo Es un Cristo vivo El grado de alegría Me ha llenado De su amor Le regalo Un paso a mi alma Él sanó mi corazón Música 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 Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exaltó Él sanó Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exaltó Él sanó mi corazón Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le canto Y yo le exaltó Le alabaré Le exaltaré Porque yo le alabaré Porque yo le exaltaré En el dueño de mis corazones Yo le alabaré A mi Señor Yo le alabo Le canto Le exaltó El amor Y yo le alabo Y yo le alabo Y yo le alabo Gracias por ver el video